Bueno, querido jurado, por favor, adelante, vayan a evaluar las maravillosas estaciones de nuestros participantes. Buena suerte. Está crudo, ¿no? Está crudo. No entra. Yo lo he probado, está suave, es el relleno. Ah, está suave, relleno. Está duro. Es lo que yo he sentido. Bueno, te voy a creer. ¿Sabes qué es increíble? Que si estuviera homogéneamente cocido, estaría muy rico. Correcto. Pero no es así. Desde que me acerqué a tu estación, olía rico. Vamos a ver si esto coincide con el sabor. Pareja, pareja. Se está riegando, ¿ah? Un buen bocado, Dios mío, yo los admiro a ustedes. No me equivoqué en la sazón. Patricio ha hecho un montón de publicidad de su berenjena. Inclusive, me atrevería a decir que es la berenjena más cocida. Mira, llegó a empezar a cocinarse en la parte de abajo esto de acá. Acá dejaste un borde muy grueso. Y fui el primero en meter la berenjena a Salorba. El aceite de oliva es una maravilla. Bueno, es todo. Así que yo digo, es todo. Es la vida. Gracias, Patricio. A ustedes, a ustedes. Ya como estaba feliz, más feliz que perro con dos colas. Karina, ¿cómo estás? Te vi cómoda con el plato. ¿Te equivoco? Yo ya no quiero decir nada porque después me voy a estar rajando. Me gusta tu presentación. Linda con las lechugas. A ver, vamos a ver el sabor. Me gusta también cómo se ve. Parece que el jurado le va a dar puntos adicionales por la presentación. ¿No viste cómo te quedó la falsa? Gracias. Uy, uy, uy. Mira, a mí, la verdad, la presentación, por el contrario, no me gusta. Lo imaginaba. Yo no creo que esta lechuga tenga nada que ver con lo que está pasando acá. Es un poco de alegría, ¿no? Combinación. Yo estoy bien, yo estoy bien contento. Lo que pasa es que llevo acá y me encuentro con esto. Más bien sí me llama la atención que has hecho dos berenjenas en lugar de una. Dijeron dos. Dijeron dos platos. Pero está bien. Siempre me confundo un poco con los números. No soy muy buena para las matemáticas. Me sorprende que ya has podido terminar. Esta vez Karina Calmet no se quejó por el tiempo. Podría ser buen síntoma. Complementando lo que te dijo Javier sobre las lechugas, a mí no me molestan, pero para que te vaya mejor, alíñalas. O sea, si las vas a poner, le va a dar frescura al plato y creo que le conviene frescura al plato. Pero si ya las pones, ponle un poquito, una vinagretita. Gracias, Karina. Hoy día la verdad que estoy poniendo todo de mi parte para salir de sentencia. Milet, estás en la última estación. Desde allá hemos visto que pasó algo, que se cayeron las berenjenas. Con sinceridad, vino si estas berenjenas han tocado el piso. No, no se cayeron en la bandeja, sí. Se cayeron, pero en la bandeja. Ah, en realidad la bandeja se cayó al piso. Tú has puesto cosas que yo no te he pedido. Cuando tú haces un aderezo, dejas un aderezo en marcha, tienes que continuar con la preparación sobre ese aderezo. No lo puedes apagar, dejar que se seque, que se pegue a la sartén. Y luego querer continuar. No te va a dar una buena sazón. Es que quedé traumada las últimas veces que se me ha quemado el aceite o los aderezos. Entonces trato siempre de estar prevenida. Vamos a ver tu sazón. No es el sabor para este plato en específico. Gracias. ¿Siempre eras tan dura contigo misma? Sí, es que me hubiese gustado un poco más de tiempo en el horno para que se pueda apreciar más como el plato en sí. A mí me parece bien que seas así de dura, la verdad. Es cierto. Soy bastante, bastante perfeccionista, pero nada llega a la perfección. Así que aceptar el plato como está. Hola, Leila, ¿cómo estás? Vamos a probar tu berenjela. Parece que a Nelly Rossinelli mucho, mucho no le ha gustado ese relleno. Hay una hierba que siento que está mucho ahí, pero... Gracias. ¿Qué onda con la lechuga? O sea, hacen vegetariano y todo es lechuga. No, señores, es algo para adornar un poquito el plato, para que usted se contente. Si fuera un adorno agradable, estaría con algo de sabor, pero lo pones ahí, mira, suelta. Ya, ok, señor. Sin ningún respeto por la planta. Lo tomaré en cuenta para la próxima. Esto está salado. Esto está salado. A ver, Leila. La textura es agradable. Las hojas, te voy a decir lo mismo que le dije a Karina. Si vas a poner hojas como estas, yo, a mí no me parece mal, pero alíñalas. O sea, pones una vinagreta. Ah, ok, 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 ok. Es una hoja de mercado tirada ahí encima del plato. Ok, ok, ok. Gracias. Me parece que esta noche nuestro jurado está siendo demasiado exigente con la presentación. Está salado. La vez pasada me faltó y ahora me sobra. Ahora me pidieron sal. Yo se las di. Ahí está, sal. Sal. Se saló. A mí me gustó, me gustaron dos, pero una que se destacó, me parece que fue la más rica y sin embargo, sin embargo, no siguió la receta. No puso bechamel, pero era la que más me gustó. Es el tema, me pasa lo mismo, sé de cuál hablas. A mí también me gustó más el sabor, pero no era la receta exacta que dio Giacomo. Y otra participante sí cumplió la receta, sí generó una mejor textura en la berenjena. Es correcto. Y la salsa, no sé, había una cremosidad, que se buscaba cremosidad en esta preparación. No solamente terneza en las verduras, sino cremosidad también. Muy bien, queridos participantes.